La Pacho Solito en el monte Donde el día esconde Lumbre de la tierra Cenizas de sol La Pacho También en mi alma La vida Sembró su color Un árbol Borracho de sueños Con ramas de viento Crecido en el monte De mi corazón Pájaro de amor Fruta de pasión Una lluvia gris Se llevó de mí El Urutau En el Tacuaral Canta su dolor Canta su dolor sin fin La Pacho Solito en el ponte Donde el día esconde Lumbre de la tierra Cerrán cerizas de sol Música 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 Pájaro de amor Fruta de pasión Una lluvia gris Se llevó de mí El Urutau En el Tacuaral Canta su dolor sin fin La marchó Solito en el ponte Donde el día esconde Lumbre de la tierra Cenizas de sol Música 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 Música